Twitter, arroba ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves, de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un compositor, pianista, lector de orquesta, que acaba de publicar junto a la orquesta Sin Fin, su último trabajo, Bochef. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. La peste, que ha sembrado desconcierto por las calles de la urbe y que ha reducido a soledad y miedo a sus habitantes, ha decantado también en semillas creativas. En aquellos cronistas que percibieron la angustia existencial del hombre atrapado ante los fantasmas, de la pestilencia y de la prematura muerte. El miedo, la soledad, la desconfianza y el hastío han dado cuerda no sólo a los escritores, sino a los músicos que en su afán testimonial dejaron para los tiempos por venir la meticulosidad de su visión y el arte de su sentir. Hoy, en este jueves de Letras y corcheas, nos visita un artista de sólida formación y sensibilidad manifiesta que a través de su obra nos sumerge en ese universo del hastío y la soledad conjetural. Buenas noches, Ezebiel Mantega. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches. Ya está, listo. Me puedo ir a dormir tranquilo. Ya está. Gracias. Me voy a abrir el vinito. A diferencia con Hernán, que dijo Bochev, pero si vos le preguntás a un tachero, voy a la calle Bochev, va a dar vuelta por toda la ciudad. Se complica, se complica. Vamos a Bochev. Vamos a Bochev, claro. Lo que pasa es que, pero no solo eso, hay como un montón. Bochev, o sea, le podés decir, si le decís bien, pero no, he escuchado, Beauchez, he escuchado de todo. Claro. Pero vamos a Beauchez, que es lo que los porteños hablamos y que me imagino que fue cuando vos lo pensaste. Sí, sí, totalmente. Es la calle de la casa nueva, por eso la construcción es la primera fase y todo como viene la obra en relación al desarrollo. Sí, ahí en Primera Junta, cerquita de ahí, por lo menos. Mirá, ya que estamos en el Google Map, digamos, entre avenida, a una cuadra de Cobo y a una cuadra de José María Moreno. Ah, sí, un poco más allá de Primera Junta. Cerquita de San Lorenzo, digamos, de lo que era el ex Carrefour San Lorenzo, en ese cuadrante, digamos. Es un barrio muy tranquilo, de casas bajas, silencio. Muy lindo barrio. Sí, muy lindo barrio. Ahora, te quería preguntar, ¿qué significó para vos, o significa, porque vos lo has pasado, esta suerte de peste con fantasmagórica y que cursa miedos y que nos ha metido en nuestras casas y nos ha aislado y en tu vida personal y en tu creación artística? Y yo creo que un poco como a todos, los primeros 15 días, imaginate que habíamos terminado un año y medio de obra y el día que ponemos la última llavecita del horno, sale Alberto diciendo, muchachos, adentro 15 días. Y nosotros festejábamos, la verdad es esa. Dijimos, uy, bien, un ratito de paz. Hacía un año y medio que nos levantábamos 6 de la mañana todos los días, así, sin parar. Y bueno, y después caer en la realidad, que se empezó a caer todo, ¿no? Se cayeron las giras, se cayeron los conciertos, se cayeron, bueno, esta obra iba a ser estrenada el 14 de octubre del 2020 con la Müncher Sinfoniker en Alemania, todo muy lindo, muchachos, pero se acabó. Y se acabó para todos lo que era la antigua realidad y ahora, ¿no?, como modificar la cabeza y empezar a entender que esto que antes nos encontrábamos en la radio y hoy estamos acá, frente a una camarita y un micrófono que, antes de la pandemia, no hacía falta, digamos. Me parece que a nivel artístico, en un punto, digamos, humanamente, es lo que nos pasa humanamente, nos tenemos que adaptar a esta situación y en mi caso, o en el caso de la gente que compone, o sea, yo siempre digo, necesito agua, comida y componer, ¿no? Son como muy simples las cosas básicas que necesito. Para mí es una necesidad vital. Entonces, componer en las situaciones que sea es lo que soy, digamos, es lo que... Bueno, mi mujer también es música y hacemos proyectos y necesitamos eso, qué sé yo, pero creo que más, digamos, la situación de componer es una situación bastante solitaria, un poco meditativa, si se quiere, pero es el inicio o es la semilla, como bien decías, de un futuro encuentro, de un futuro ensayo, de una futura grabación, de una futura gira. Todo eso, digamos, va mancomunado cuando la futura situación, la futura cosecha de la semilla no está tan clara, es raro, la verdad es que es raro, es como el objetivo se empieza a desdibujar, ¿no? Pero es la que nos toca, no sé, hay que seguir, ¿no? Ahora, esta obra de la que hablábamos se gestó durante el comienzo de la pandemia, como decías vos, la tenías que estrenar en octubre, y recién decías también que uno tiene siempre el incentivo de lo que sigue, ¿no? De la gira, del concierto, etcétera, para presentarla. ¿Te generó aparte una explosión de compositiva? Dado que, por otro lado, no tenías la obligación de la gira, del concierto, etcétera, con lo cual tenías mucho más tiempo vos para trabajar que uno a veces tiene que componer, salir de gira, etcétera. ¿Te dio algo así como para componer más todavía aprovechando el tiempo? No sé, creo que en un principio de la pandemia, un poco como nos pasó a todos, salimos corriendo a la ferretería a comprar pintura y arreglar la casa y arreglar los muebles y todo, de repente parecía que teníamos un montón de tiempo hasta que nos dimos cuenta que vivir en la casa ocho horas, una cosa es ocho horas y otra es veinticuatro horas y, bueno, nosotros tenemos una hija de ya diez añitos recién cumplidos, ya pasaron dos cumpleaños en pandemia, cumple el once de junio rearmar todo eso fue como un acomode extraño y también, digamos, el quehacer artístico también fue tratar de acomodarse, ¿no? En principio se cambiaron los horarios, qué sé yo, yo soy bastante rutinario, me gusta levantarme a la mañana, soy un matutino, más que, viste, el clásico compositor, bohé, me queda tomando whisky hasta las cuatro de la mañana, no, whisky me gusta, pero a esa hora ya no sirve, ya no, entonces, bueno, creo que lo que me pasó más fue como un acomode, viste, tratar de encontrar la vuelta a volver a una rutina de trabajo, que es una rutina de trabajo, digamos, la composición, tiene una parte que es el momento creativo, pero hay un montón que es el editar y borrar y volver a releer y analizar y sacar y reestructurar y a ver qué pasa con la forma y tomar clases, tomé bastantes clases, eso estuvo bueno, tomé clases con Vince Mendoza, que es un arreglador músico que vive en Los Ángeles, hizo, qué sé yo, arreglador de Sting, de Johnny Mitchell, esa gente así que parece una especie de superhombres y maneja la orquesta como un instrumento así muy increíble, eso estuvo bueno y a la vez fue como un motor de este trabajo, de esta composición que fue también como unida y vuelta con Vince, nada, fue interesante, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. estamos conversando con Ezequiel Mantega, vamos a escuchar el primero de los movimientos de su obra Bochev que ejecuta la orquesta sin fin, la fase 1, construcción. la orquesta de la orquesta ¡Gracias! 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 ¿De este movimiento? Sí, arrancó como una obra para el dúo. Incluso, te digo, esta obra se grabó en un disco que se llama Piazzolla 2020 en formato dúo, ¿sí? Que salió en año pandémico. Y nace ahí, en el momento de grabación de ese disco fue un delirio, porque también estábamos en el medio de la obra y toda la historieta y se grabó con otra forma. Bueno, son esas cosas de que, bueno, dale, ya está, dale, vamos, grabamos, listo, pum, pum. Pero había algo que, esto le falta, ¿viste? Cuando hay una semillita que decís, pero a ver, y empezó a crecer y a crecer y a crecer y de ahí primero se tornó formato sinfónico la fase 1, digamos, abrí el formato, el orgánico. Y a partir de ese tema salieron los otros tres como desarrollo compositivo, digamos, como desarrollo motívico de lo que va sucediendo en la fase 1. Ese clásico parece que no tiene nada que ver, pero están hablando del mismo tema, ¿no? Bueno, es como el cuento que se transforma en novela, ¿no? Arranca como un formato de cuento y uno entiende que puede desarrollarse más y termina siendo una novela. Exactamente. A mí me costó entender las fases del, ¿cómo se llama?, de la obra. Me costó por esta cuestión, no por el costarme la música, que al contrario, porque lo tomé del lado de la pandemia y del aislamiento, entonces la palabra construcción en el primero era como buscar algo medio aislado del pensamiento, una construcción. Pero ahora que empezamos a hablar y dijiste que tenía que ver una obra real que estaba naciendo en tu casa y todos los arreglos, entonces uno cae en cosas. Y una de las cosas que ahora me doy cuenta bastante bien, que esa construcción de la casa es una construcción de un hogar. Y la construcción de un hogar es una construcción a par, ¿no? Tu mujer y vos. Y entonces se entiende bien que la primera parte donde hay la orquesta de fondo, que hay como un sonido latiendo en el fondo, ¿no? Y hay un sonido que va latiendo en el fondo. Hay una masa y un cortafierro que no para nunca. Exactamente. Primero es do natural y después do sostenido, ¿eh? Va latiendo constantemente, va latiendo constantemente y de pronto aparece la flauta, que la flauta es la dominante en la pieza. Y claro, es el trabajo conjunto de una pareja construyendo su hogar. Y ahora entiendo perfectamente bien el primer movimiento, que se me hace real. Es una obra, es toda esta obra, de... Hay dos cosas que me llamaron la atención. Una es una obra de típico orden impresionista. O sea, hay un... Porque cada término significa la obra, ¿no? Y la obra significa el término. Hay poco de melodía, como tienen las fases del impresionismo, y más de construcción de la imagen, las cosas que suceden. Construcción tímbrica, ¿no? Claro, construcción tímbrica, sobre todo esa naturaleza. Y sobre todo, en esta obra me llamó la atención que venías en diferentes CD y en diferentes videos, muy consustanciados con la música del tango. Y en esta obra hay como un despegue en donde, como decir, con ningún compromiso con el tango. O sea, eso sentí... Es un manifiesto, es un manifiesto, está perfecto. Esto es un manifiesto, eso es lo que sentí. Y me alegró. Me alegró porque dije, acá comienza un camino. Sí, bueno, qué lindo, Mario, gracias. No, no podemos tomar un vino después de esto. Porque está muy bueno. A ver, hay... Sí, hay un pensamiento que me viene rondando hace tiempo también en relación tanto al tango como a la música folclórica. Digamos, hay algo separatista, ¿no? Esta cosa también argentina, Boca River, Macri, Kirchner. Es como, todo viene así desde la historia y actual, digamos. Y hay algo también con lo sinfónico, música clásica o música popular. Y entonces nos paramos en una línea y decimos, vos sos de allá o vos sos de acá. Y la música argentina es muy rica y tiene una cantidad de características, digamos, notables de la música argentina. Características en sus articulaciones, en sus birritmias, en sus fraseos. Que están, digamos, el manifiesto es este. Yo entiendo que están vinculadas tanto la música folclórica como la música del tango. Y a su vez, ¿por qué no el formato sinfónico? ¿Por qué afuera? Entonces, y también, ¿por qué no tomar un lugar en esos espacios que también están tomados por los grandes compositores de todas las épocas? Bueno, sí, perfecto. Pero, a ver, es como... A ver, metamos la patita en un lugar que... Que... No sé, son como estructuras inamovibles, ¿viste? De repente, no, la música clásica, la orquesta es para la música clásica, el quinteto de tango es para, ¿no? Que tiene que sonar el bandoneón, o el chamamé solamente es guitarra y acordeón. ¿Por qué? Si todos son pequeños, ¿no? Con pequeñas convenciones del lenguaje que se pueden traducir, se puede... Bueno, me encanta lo que dijiste porque básicamente es eso, es un manifiesto de poner un poquito a la música argentina en ese formato sinfónico que no está tan acostumbrada. Sí, guastabinos, sí, hay como ciertos... Como los contemporáneos que se tocan, que en realidad ya pasó mucho tiempo y también pasaron como... Eso, falta, muchas veces falta material sinfónico dentro del marco de la música argentina. Bueno, en cierta forma eso lo... en Brasil lo tiene Vilalobos, ¿no? Exactamente. Y en Argentina también eso, en cierta forma, lo llevó Piazzolla. Porque terminó llevando su música, o sea, la música ciudadana, como la llamaba él, a las grandes orquestas del mundo. Por supuesto, hay una... más allá de que estamos completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y con el trabajo, la labor de irse allá y matarse laburando y escribiendo. Pero además, la música de Piazzolla está editada afuera y eso no es un dato menor. O sea, al estar editadas las orquestas pueden tocar esa música. Nosotros hace bastante tiempo con Tango Sin Fin venimos haciendo las ediciones de libre descarga que son básicamente arreglos gratuitos que se pueden bajar los músicos para tocar con sus grupos diferentes orquestaciones, cuarteto de guitarra, de saxos, de orquestas típicas, las orquestaciones de Troilo originales, digamos, desgrabaciones de grabaciones originales. Y, digamos, lo que empieza a posibilitar la difusión de una obra es su edición. Cuando eso no es así, no se puede tocar en un conservatorio, no se puede tocar en un teatro europeo. Estoy hablando de los lugares en donde acá todos tenemos fotocopias porque, nada, es así. Es las leyes como están armadas acá. En un conservatorio de París salís con una fotocopia y te cobran 90 euros por copia de multa. Entonces, las ediciones de los libros, esos maravillosos libros que tienen ustedes ahí detrás, son muy importantes. O sea, es lo que hace realmente la difusión en serio de una persona que se mata, se rompe el lomo componiendo todo y después, al no tener una editorial, eso muere en la computadora de la persona. Es como todo un trabajo que viene también, bueno, que venimos desarrollando con Paulina y la gente que, todos los locos que venimos con Tango Sin Fin haciendo todas estas locuras, un poco en pos de eso, ¿no? Difundiendo obra de Diego Esquisi, de Ramiro Gallo, de los arreglos de Pablo Jaurena. O sea, son como, bueno, tratemos de hacer que eso circule. Mira, hace ya muchos años, yo con mi grupo de gente, habíamos creado un movimiento que llamamos RUBA, que quiere decir Ritmo Urbano Buenos Aires. Y la idea es que hoy, con la cercanía de todos los medios que tenemos, la música del mundo nos impacta hoy acá en este lugar, como si fuera parte de nuestra vida normal y natural. Claro, sí, el efecto globalización, digamos. El jazz, la música clásica, el jazz, la música africana, todo acá, la música latinoamericana acá. Pero el compositor, hoy, desde acá, con todo ese bagaje musical del mundo, comienza a escribir una obra con los pies puestos en Buenos Aires, en la Argentina, donde está pisando. Quiere decir que uno es dueño de todo y con todo desarrolla su espíritu musical. Y a eso lo llamamos RUBA. En el orden clásico, como hoy lo presentás en esta obra tuya, es parte de este movimiento RUBA, que no tiene que ver tanto con los arreglos musicales, para hacerlo parecido al tango. No, es una música nueva que el autor la generaliza a través de su sentir, con todo ese bagaje de conocimiento. ¿Qué es lo que siento en esta obra tuya? Y yo, es lo que... Qué lindo. Y a eso lo llamamos RUBA nosotros. Qué bueno. En Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, creo que hoy por hoy, con la situación en internet, efecto globalización, en donde sale un disco ahora y en 10 minutos está rodando por todo el mundo. Hoy ponés Spotify y te escucha en todo el lado. Claro, claro, sí, sí. Ya hoy ni siquiera tiene sentido sacar un disco porque te perdés la atención de la gente, entonces va sacando como por temas, bueno, ¿no? Como van cambiando las reglas del mercado. Pero en relación a lo que uno absorbe diariamente, o sea, ese disco salió y uno está lavando los platos y de repente te pones un disco de un tema nuevo, de fulanito que está en Israel o que está en Estados Unidos o no sé qué. Esa info entra y va, digamos, va sumando en la mochila de cosas que uno va teniendo en la cabeza y a veces es muy raro hablar de originalidad, ¿no? Hoy, ser originales, yo no sé si ese, para mí no es mi, digamos, mi camino. Creo que el camino propio, uh, perdón, voy a bajar a esto, muchas gracias, pero no en este momento. Mi camino actual creo que es el evitar la búsqueda de la originalidad y tratar de buscar lo genuino. Yo te decía, lo visto es que hablamos de Piazzolla, ¿no? Pero de pronto, yo siempre insisto en muchas de las audiciones, con un autor que fue básico y que hace muchos años murió, que fue Eduardo Rovira. Sí, totalmente. Y tu música está más emparentada con el universo de Eduardo Rovira que con el universo piazzolino, porque Piazzolla hace Piazzolla. Sí, 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 por supuesto. Pero Rovira quiso provocar un movimiento amplio donde la música clásica y la música, vos fíjate que es el único músico que encaró el dodecafonismo dentro de la estructura musical del tango, por ejemplo. Sí, 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 por supuesto. Con lo cual estamos hablando que esa búsqueda tiene que ver con los muchos cultores de hoy, entre esos juegos, de este nuevo mostrar que es ser de este lugar y de este momento, ¿no? Sí, sí, digamos, saliendo del tango, escuchás cosas de Dino Saluz y están trabajadas desde el dodecafonismo, plantadas en Salta, ¿no? Tocando el fuelle en Salta, dodecafónico. Digamos, ese tipo de cruzas creo que hoy por hoy, también, otra vez vuelvo a la globalización, hoy te bajás un PDF y te tomás una clase con fulanito y ya te está explicando cómo es el dodecafonismo y en esas épocas era el privilegio de quien podía ir a un conservatorio que lo habían mandado y que le podían pagar la cuota y realmente... Estamos hablando de los años cincuenta y pico. Sí, sí, por supuesto. Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Estamos conversando con Ezequiel Mantega, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corchigas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Este espacio se lo dedico a la gente de Nissan. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis económica que atraviesa el país y los golpes que genera el COVID-19, pudieron patentar 700 frontiers de producción nacional. A ver, con este número se convirtió el modelo en uno de los 10 vehículos más buscados en julio. Y además consiguió una marca histórica, histórica con un 5,4% del market share. A ver, está muy bueno. La camioneta puede ser atractiva, puede gustar, algunos pueden ser fanáticos. Pero hay que rescatar algo, que para poder vender esas camionetas se necesitan de vendedores. Y es donde resalta a Nissan los 49 puntos de venta y post-venta que tiene Nissan con su amplia, amplia red de concesionarios. Por eso, felicitaciones a Nissan, no solo por ser la Frontier uno de los modelos más elegidos, sino por la capacidad de venta que tienen los concesionarios. Unmint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en unmintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP-1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Arroba ecomedios1220.com.ar y Mario Dobri. Arroba ecomedios1220.com.ar y Mario Dobri. Arroba e excavate en ochro!. Arroba eichtigna añadid una Kings Micka. Arroba eúde.com.ar y Mario Donffi.com.ar y Mario Dobri.com.ar. Arroba eíll suits young veł y Matt Perry.com.ar y Get whom you ruben ellos. Arroba e harvested en etro en chino.ar. No, no, no. No, no, no. Escuchamos, Bochef, la fase 3, aislamiento, ejecutado por la Orquesta Sin Fin, composición y dirección de Ezequiel Mateo, con quien estamos conversando hoy en Letras y Corcheas. ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición de este aislamiento? Aislamiento está peluda. Bien actual. Sí, sí, bien actual y a la vez, bueno, también es una búsqueda, es tratar de generar esos contrastes y tratar de generar como algo que dentro del marco de una obra, esta obra es solamente para cuerdas. Entonces eso también genera un cambio tímbrico de desaparecer un poco el sonido de los solistas tradicionales, sino que la cuerda queda en una gran primera parte, solamente es un cuarteto de cuerda y después agranda en la segunda parte. Y qué sé yo, la verdad es que la sensación del aislamiento un poco es eso, que hay ciertos momentos donde nada tiene sentido. Me pasó con esta obra que la escuché muchas veces diciendo esto es una porquería y al otro día encontrándole la vuelta y dándole otra vuelta de rosca y entre las clases y bueno, obviamente como todo lo que escribís toma forma cuando lo tocan los seres humanos, ¿no? Y entonces muchas cositas fueron terminadas en el momento de la grabación en donde, ¡ah, eso! Ahí, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Bueno. ¿Sos de corregir y tachar mucho? No hay mucho para hacer cuando tenés una orquesta, o sea, en un trío, quinteto, cuarteto, dúo, ahí modificás y vas y venís. La orquesta tiene tres ensayos, se toca y tenés que resolver en tres ensayos una obra de música que no existía, hacerla existir. O sea, las correcciones que te quedan a mano son tasset, o sea, tachar, tachar, esto que estaba, que era una idea, de acá hasta acá, muchachos, listo, no hay más, saltamos, ping, y bueno. No, te lo preguntaba en el momento que estás componiendo, ¿no? Cuando todavía no pasaste la orquesta, sino que estás trabajando ahí, si sos de tachar, cortar, tirar, romper. Sí, señor. A ver, tengo, a ver si tengo acá para mostrarte, ya que estamos en video. Tengo un lápiz así y una goma así. O sea, sí, lo más importante, no es tanto escribir, sino poder, eso, tomar las decisiones, decir, che, esto no, esto no, es como eso, no hablar de más, ¿no? Pero, bueno. ¿Te veo con la goma y el lápiz? ¿Seguís componiendo a mano a los Mozart con la pluma? Claro. ¿O estás con el programa de computadora? No, no, sí, sí. A ver, son estadios diferentes, los bocetos sí son lindos, hacerlos a mano con pequeñas anotaciones, cosas muy, y tengo unos libritos así chiquititos ahí al lado del piano y eso, pero son simplemente pequeñas cosas, ideas muy preliminares. Después ya, hoy por hoy, es como un, qué sé yo, nada, un escritor que no escriba en el Word y es raro, o sea, es para complicártela, porque la verdad que corrector de ortografía y mil herramientas. Bueno, con la música pasa lo mismo, los editores de música, Sibelius, Finales, Musescore, el que sea, están en un nivel que no sé qué hubiese hecho Beethoven, Mozart con esas herramientas, o sea, no hubiese quedado nada para todos nosotros. Esta parte de aislamiento, yo mientras escuchaba, me provocaba, yo buscaba siempre la sensación que me provoca, ¿no? Que es lo que uno quiere. Primero, expectación, sobre todo arranca en una forma así. Después, escozor provoca, por esa tímbrica de los violines entrejuzándose y pegando gritos agaridos, cuando están madóricos y se cruzan. Y después, ansiedad, ¿no? Y después se va diluyendo paulatinamente hacia una tierra, podemos decir. Sí, algo más rítmico, algo más terrenal. Claro, y sobre todo, la contraposición con los violines, con el cello y con el contrabajo. El contrabajo, sobre todo, punteando constantemente el ritmo, que eso me llamó, me dio esa expectativa como de ansiedad, ¿no? Porque te va llevando el compás, ¿no? ¿Algo de eso quisiste manejar con los diferentes instrumentos mientras hacías la obra? Creo que hay un poquito, digamos, un modus operandum. El formato de la composición arranca en una especie de melocifra, en un primer bocetito, que después se transforma como en tres, cuatro líneas principales de un arreglo, que ya es un arreglo, ya tenemos las texturas planteadas, las dinámicas, las ideas, melodías principales, secundarias, marco, estructura, armonía, todo eso se puede como delinear en pocas, pequeñas, digamos, en resumidas líneas, en las cosas principales. De ahí se pasa a la orquestación. Entonces, muchas veces lo que sucede es que la orquestación clásica implica que hay una base rítmica que se encarga de la base rítmica, una cuerda que se encarga de las melodías hermosas y contrapuntos, y los braces o las maderas haciendo contrapuntos rítmicos o melodías rítmicas. Entonces, lo que suele suceder cuando las orquestaciones no son, digamos, orgánicos estables, orgánicos muy tradicionales, como por ejemplo un cuarteto de cuerdas que tiene que resolver todo, tiene que resolver la parte rítmica, tiene que resolver cómo acompañarse y tocar la melodía a la vez, pero de algo que es un delirio, que es bastante delirante, es una cosa muy contrapuntística la obra, entonces todos están contestando a todos a la vez y, bueno, la labor del contrabajista es bastante, está solo llevando la cosa rítmica y ahí en tres hay una birritmia bastante folclórica en la parte final de la obra, aunque todo junto, así, con las cuerdas y qué sé yo, medio que no se entiende, pero si lo analizás es casi una chacaretita. Entonces, puesto al servicio de una tímbrica bastante delirante por los lugares que ocupa cada uno de los instrumentos, ¿no? Esos gritos que decís de los violines allá arriba, ¿no? Como colgados de, no sé, son como efectos contrastantes que son buscados, ¿no? Bueno, está bueno, creo que se logró algo. Estamos conversando con Ezequiel Mantega, vamos a escuchar otro de los temas de su composición, el inquieto, justamente, de su álbum Un Solo Piano. Ezequiel Mantega Ezequiel Mantega, vamos a escuchar otro de los temas Ezequiel Mantega, vamos a escuchar otro de los temas Ezequiel Mantega. Escuchábamos el inquieto en la ejecución de Ezequiel Mantega, de su disco Solo Piano. Dentro de tu carrera tenés varias fases, ¿sí? Tenés la orquesta sin fin, que es tu gran instrumento. Tenés, como escuchábamos, el inquieto de tu disco Solo Piano. Y aparte tenés un dúo con tu esposa, ¿cuál es el formato en el que te sentís más cómodo? Y creo que son todos diferentes. Incluso la posibilidad de la orquesta también tiene la posibilidad de escribir para la orquesta. Y, por ejemplo, el último disco con Stefano Volani, que fue dirigir música de otro. Y además con un monstruo al lado como Volani, ¿no? Que es un Tano loco que, o sea, te subís al escenario sin saber lo que puede pasar en los próximos, en la próxima hora. Es como estar arriba de una moto a 200 kilómetros por hora y maniobra bien porque te caes, ¿viste? Por suerte con músicos increíbles de la orquesta porque tenemos la... No es una orquesta estable, tenemos la posibilidad de llamar a gente que queremos un montón, que son súper talentosos, que cada concierto tiene como una cosa así muy... Es una orquesta maleable, ¿viste? Dependiendo de la necesidad del concierto se arma la orquesta en función de eso. Entonces, nada, es maravilloso. Para mí la orquesta es la experiencia más nueva. Tuve la experiencia de estar en comedias musicales muchos años, que la dirección de comedia musical es... Tenés que resolver con todos los cues que van pasando arriba. Hay 30 personas entre bailarines, cantantes, actores. Pasan los cues de arriba y bajás a 14 músicos abajo y tocás y tocás a la vez con la mano izquierda, dirigís con la derecha y tirás unos tiros mientras uno le hace... Bueno, son diferentes experiencias, ¿no? Creo que están todas muy buenas. El formato orquestal, eso es lo que hoy por hoy estoy ahí como estudiando y tratando de desarrollarme. Bueno, creo que... No, no te diría que es la que más me gusta porque me pasa... Acompañar un cantante me parece hermoso. Lo que pasa con un dúo, la posibilidad de conversación que tenés con un dúo, flauto y piano, saxo y piano, contrabajo y piano. Ahora estoy juntándome con un contrabajista amigo a estudiar. Nos juntamos a estudiar. Y pasan un montón de cosas. O sea, son todas diferentes, son experiencias completamente diferentes y entre sí muy complementarias, ¿no? Son necesarias. Es como... Te iba a hacer otra pregunta, pero ahora se me ocurrió otra cosa. Algo más material. ¿Cómo se hace para sostener una orquesta como la orquesta sin fin? Es imposible. ¿Por qué hay que pagar? ¿Cómo se trae...? O sea, ¿qué productor hay atrás o qué elementos hay atrás para que económicamente una música...? Es un conjunto de casi 20 músicos, los músicos comen... No, por supuesto. No, pero esperá. Yo por eso arranqué diciéndote, no es una entidad estable. Por lo tanto, Volani, el último concierto de Volani, creo que fueron 63 músicos. 63. O sea, eso es. Hay una producción que vende entradas, que dice tal fecha, hay tres ensayos, hay tanta guita para cada músico, y eso es lo que nosotros podemos levantar el teléfono y decir, hola, hay tanto... Y convocar a los músicos, claro. Porque es difícil. Es solo así. Mantener una orquesta estable de ese tipo, además muy afiatada, muy linda, trabaja muy bien la orquesta. Sí, yo no lo puedo creer. O sea, la sensación es que parece una orquesta que ensaya todas las semanas. Y la verdad es que no es así. Son tres ensayos y a tocar. Lo que pasa es que, bueno, son músicos muy responsables, son gente que se toma la música en serio. Y, qué sé yo, también hay, viste que hay una cosa muy viciada en las orquestas, de que un mismo grupo que se junta todas las semanas y tiene un mismo repertorio y se va cansando, se va viciando. Las orquestas estables tienen muchos de esos problemas, que son problemas humanos. Es una pequeña sociedad en 80 personas, digamos. Pasa todo lo que pasa en toda la sociedad, pero en un grupo reducido. Está Fellini, ¿no? La orquesta de Fellini. ¿Qué te parece? Más claro que eso no hay. Por eso esto es como bastante puntual. Bueno, sucede un concierto que tiene ciertas necesidades y, bueno, se puede lograr gracias a un financiamiento privado. Eso es así de claro. Sí, el último CD este que hiciste vos, este último, donde una orquesta que trabaja un tiempo grande, con los ensayos y todo, tiene que haber tenido un costo de producción bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante oneroso, poder decir algo. Saladito. ¿Dónde grabaron? ¿Dónde grabaron? No, bueno, viste, es así. Somos argentinos y tratamos de hacer todo como podemos. Entonces, la construcción de la casa también fue la construcción de un espacio para grabar. Ah, porque vos pones ahí estudios de Sinfín. Exactamente. Y yo te iba a preguntar eso, porque necesitás un espacio para 20 músicos, 30 músicos. Exacto, pero como esto fue una grabación de pandemia, el tema fue que la grabación fue... ¿Cómo, cómo? No podían todos juntos. Claro, no se podía, justamente, y eso, bueno, ¿no? Como todas las limitaciones generan creatividad, ¿no? Esto en un punto fue, bueno, ¿cómo hacemos? Y de a cuatro, de a cinco, primero una tanda, las cuerdas por un lado, los vientos por otro, la base rítmica por otro, los solistas... Empezaste con la base rítmica, me imagino. Empezamos yo, primero dije, no, ni loco. Y un amigo que se llama Sebastián Enrique, al cual le decimos el mago, un guitarrista increíble y además tiene una cantidad de cualidades. Viste esa gente que no tengo mis serias dudas de que sea un ser humano, así, de hecho y derecho. Hay mucha data ahí adentro. Y me dice, no, escuchame, Manteguita, nada, esto, armamos una maqueta y la gente va sobregrabando y grabando arriba. Claro, claro, claro. Claro, es el estilo de una producción, una producción de pop, otra cosa, no una música, la música sinfónica estamos acostumbrados a mezclar con la batuta, digamos. A ver, usted un cachito más abajo, usted un poquito más allá, a ver los corno, tranqui, bueno, y así. Y no, y acá es otro plan. Y aprendimos un montón. Yo empecé a grabar. Vamos, dale, a ver qué pasa. Y de repente funcionó y a medida de que íbamos grabando cada capa, se iba como humanizando el material. Eso es un proceso increíble. Porque primero suena todo duro, midi, los timbales haciendo con, 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 con. Y de repente empieza la gente a tocar y la cosa se humaniza y empieza a ser, bueno, es, la verdad, aprendí un montón. Te soy sincero, no tenía fe de que esto iba a terminar siendo un disco. Y lo pudimos hacer, nos pudimos juntar, la alegría de juntarse a tocar, aunque sea por capas, pero volver a tocar. Es tremendo. Ezequiel Mantega, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer y le recomendamos a la gente que escuche en Spotify o en alguna de las otras redes donde está subido el disco Bochef de la Orquesta Sin Fin. ¿En qué parte escuchamos a lo largo del programa? Qué lindo. Bueno, Hernán, Mario, muchas, muchísimas gracias. O sea, realmente, nada, ustedes batallan, ¿no? La batalla de los gladiadores que siguen difundiendo música. Ustedes están locos, pero sigan así, por favor. Bueno, esto en realidad se hace el streaming, digamos, el 6 de agosto, se hace un streaming por mi canal de YouTube, exacto, mi canal de YouTube. Bueno, se ve cómo lo filmamos, digamos, cómo lo grabamos capa por capa, así que además de escucharlo lo van a poder ver como un concierto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo a vos, enorme, un beso a tu mujer. Qué grande. La verdad me encantó la flauta. Todavía me admiró cómo era la flauta traversa esa porque nunca la había visto. Flauta en sol, sí, es muy linda. No la conocía, me pareció maravillosa. Y hay una más grave todavía que se llama flauta baja y es aún más grande y tiene una octava más abajo de la flauta traversa. Las sonoridades más armónicos que sonido en sí mismo. Es muy interesante, súper interesante. Bueno. Qué lindo. Muchas gracias, che. Se agradece un montón. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.